...porque le alerté de esta situación, es nuestro amigo, nuestro hermano, el abogado César Gutiérrez Priego, buscando cómo hacerle frente a esto también en Estados Unidos. Querido César, gracias por siempre estar, gracias por la amistad, gracias por la hermandad. Ya sabes que te quiero mucho, te respeto, te admiro. Ya también está listo para hablar sin censura. ¿Cómo estás, César? Muy bien, mi querido Vicente. Ya estamos contactándonos con los abogados allá en California. Y probablemente es una demanda por terrorismo financiero y obviamente lo vamos a hacer frente, como debe ser. Pero como dijo Paco, yo a lo mejor no soy youtuber, pero participo en estos espacios, pero soy tu amigo. Y jamás he negado a mis amigos y jamás los he dejado solos y aquí vamos a estar. Igual tendremos que hacer lo que se tenga que hacer, mi querido Vicente. Y por supuesto, saludo con mucho cariño y respeto a Paco y a Pepe, que siempre es un placer compartir con ellos este espacio.